Mucha atención chicos y chicas porque la verdad es que la tecnología del motor gráfico Unreal Engine 4 nos ha sorprendido aquí en el canal en muchas ocasiones ya habéis visto que bueno se han ofrecido montones de imágenes que nos han dejado con la boca abierta en numerosas ocasiones pues en este caso vamos con un uso que le ha querido dar precisamente la NASA a ese Unreal Engine 4 ese motor gráfico de nueva generación que la verdad es que cada vez nos deja con la boca más abierta y en este caso nos da la oportunidad de poder viajar al planeta Marte si si como lo estáis escuchando la NASA trabaja con Unreal Engine 4 para crear un viaje virtual a Marte desde luego hemos soñado en muchas ocasiones con viajar a ese planeta rojo como lo llaman muchos pero desde luego lo que no sabíamos hasta ahora es que la NASA tiene instalado allí ese proyecto con el que en este caso está trabajando con el motor Unreal Engine 4 para crear un viaje virtual para viajeros que dispongan de gafas de realidad virtual obviamente para que cómodamente y desde su sofá puedan visitar dicho planeta de Marte con muchísima precisión esto será posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la agencia espacial norteamericana Fusion Media Mids Space System Laboratory y el estudio desarrollador de videojuegos Irrational Games quienes están haciendo uso de sus conocimientos en el motor gráfico Unreal Engine 4 ya sabéis propiedad de Epic Games para crear este software llamado The March 2030 Experience para Oculus, Read, Google, Cardboard y Samsung Gear la idea es que este viaje virtual por Marte se pueda realizar este mismo 2016 y bueno que expanda también se pueda expandir también a dispositivos como HTC Vive o como no Playstation VR el dispositivo de realidad virtual de Sony Julián Reyes el productor de realidad virtual de Fusion declaró que el motor Unreal Engine 4 ha brindado la posibilidad al equipo de desarrollo para crear dicha experiencia con la mayor fidelidad visual posible declaró lo siguiente queremos que los usuarios se sientan realmente como en Marte y el motor Unreal Engine 4 es perfecto para hacer que esto pase gracias a la realidad virtual hemos trabajado antes con Epic Games y creemos que su motor está revolucionando los gráficos en tiempo real la experiencia multiplataforma The March 2030 Experience no se va a quedar solamente en la gente que tenga en su poder unas gafas de realidad virtual sino que en Fusion también están planeando sacar una televisión especial para poder hacer streamings vía Twitch y bueno ya como guinda a este gran pastel también se podrá instalar en smartphones Android y smartphones de iPhone ¿vale? los de Apple la verdad es que pinta bastante interesante ¿no? si alguna vez habéis soñado con viajar a Marte en esta ocasión vais a poder hacerlo gracias a la NASA y como no al motor gráfico Unreal Engine 4 es sólo lo importante porque son Horro tras del árbol Meöría Friends Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos